un modelo de concepto. Es que yo creo que nosotros estamos acostumbrados, digo nosotros los españoles, a pensar que ahora mismo tenemos un presidente y un vicepresidente que gestionan o que quieren gestionar mejor o peor este país. Y no es verdad, es que ese es nuestro error. Tenemos a una persona que se llama Pedro Sánchez y otra se llama Pablo Iglesias que solo miran por ellos, no miran por el Partido Socialista o por Podemos, no miran por España. Entonces, a ellos les da igual los muertos. Estoy absolutamente convencido, les da igual. Ellos lo único que quieren es pasar esto y que su imagen no sea deteriorada. Punto. Les da igual lo demás. Cuando yo me he dedicado en este programa, y lo puede decir Javier, y lo pueden comprobar todos, a ir diciendo, oye, va a pasar esto, va a pasar lo otro, vamos a hacer esto, y lo hemos dicho muchísimas veces con el número de muertos. Ahora voy a decir otra cosa, viene el COVID-2, viene y el COVID-2 es económico. España va a ser un desastre absoluto en economía y nos vamos a ir al agujero negro. ¿Sabéis lo que han dicho? Y eso lo tienen que conocer estos dos personajes, que son siniestros, se lo han dicho a la cara a los alemanes. Vamos a prohibir que los alemanes vayan, vamos a hacer lo posible porque prohibir los alemanes salgan de veraneo y menos a España. Lo han dicho y están viendo cómo lo consiguen. ¿Sabes por qué? Porque no se fían de que le venga la gente a España, de que vengan sus familias, porque ya no es que no se fíen de lo mal que lo hace el gobierno ni demás, es que ¿qué familia alemana se quiere venir aquí sabiendo que la sanidad española está tan mal? Y no digo los sanitarios, que son cosas diferentes, no confundamos. Digo la sanidad. Cuando digo la sanidad digo que a día de hoy todavía existen personas que tienen una mascarilla, que están con COVID y que tienen una mascarilla por una semana. Bueno, una mascarilla que a lo mejor incluso no es.